Música Y solo Buenacruz se rey a mi hermano Música 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 Que niño más macadero, que niño más macadero Muchacho, muchacho, que niño más macadero Muchacho, muchacho, no juegues con vidrio que te vas a cortar No juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más macadero, pero que niño más macadero Muchacho, muchacho, te voy a pegar Muchacho, muchacho, te voy a pegar ¡No, no, no, no me pegues tanta! No, 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 que ya no la hago más Por no hacer caso ni a tu mamita con este cinto te voy a dar Pa' que no aprendas a ser muy malo y aprendas eso de respetar No, 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 no me pegues tanta! No, 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 que ya no la hago más Por sinvergüenza y por mal creado Tu papayito te va a pegar Y en el mañana que sea su nombre Y lo dijo el mundo, te va a mirar ¡Careburro! Señoras y señores, se llegaron Los penales del 13, y ellos son Rigo Ramírez, Sassato Más, 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 menos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡Pregol! ¡Uva! ¡Y hasta acá! ¡Sí, sí, señor! ¡No puede ver a Cruz! ¡No puede ver! ¡Es Junior's Khan! ¡Aplauso para Junior's Khan! ¡Gracias, Tabaco!